de que se quede grabado el vídeo. Y hay muchos de vosotros que por Instagram, sobre todo, me habéis preguntado dónde estaba el vídeo del curso de iniciación a los trabajos básicos que hice el otro día. Entonces lo que voy a hacer es grabar una serie de vídeos cortos, ¿vale?, donde os explique todos esos trabajos básicos, que el otro día fue casi una hora de directo, entonces he decidido hacerlo a base de vídeos cortitos, ¿vale?, para explicaros. Entonces lo que voy a hacer es explicaros los materiales. Voy a poner un fuente por aquí para que no se distraigan. Entonces, materiales básicos. El primero, los lápices, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que vamos a hacer es dibujar primero a lápiz y luego por encima repasamos con el rotulador. Y porque simplemente con lápices se puede crear leite, ¿vale?, que los vamos a ver hoy. Luego, los rotuladores de punta pincel, ¿vale?, porque al final todo esto que hago yo lo realizo con una técnica que se llama Bruce Paint, o sea, es decir, que pinto como con pinceles, pero afortunadamente ya existen pinceles, bueno, rotuladores, perdón, que tienen punta de pincel. El rotulador que yo os aconsejo para iniciaros es este, ¿vale? El Tombow Udenosuke, ¿vale?, que suele venir así, esto viene aquí, ¿vale? Son unos, ahí lo veis, yo veo un poquito mejor la marca, ¿vale? Son unos rotuladores, ¿vale?, como veis aquí en esta imagen, que lo que tienen es una punta de silicona, ¿vale?, que es muy flexible, ¿vale?, lo voy a escribir aquí. Es el Tombow, que es una marca de rotuladores súper conocida, ¿vale?, y el modelo en concreto es este, Tombow Udenosuke. Entonces, es verdad que el Tombow Udenosuke lo tenéis en soft y en hard. Es decir, que esta punta, que es una punta flexible tipo pincel de silicona, la podéis tener que sea más dura o más suave. Yo, al principio, os recomiendo la blanda, ¿vale?, cuando ya sabéis un poquito más y os puede interesar, para dependiendo qué proyecto os puede interesar una punta dura, ¿de acuerdo? Estos rotuladores, que me lo preguntaron en el directo de otro día, ¿dónde se pueden encontrar? Pues en cualquier papelería especializada y en muchas tiendas por internet, ¿vale? Ponéis Tombow Udenosuke y os van a salir un montón de ellos, ¿vale? Y luego, los más comunes, ¿vale? Y aquí sí que no traigo una marca, aunque es verdad que Tombow tienen los Dual Brews, pero realmente hay un montón de marcas, ¿vale? Como estos, por ejemplo, que yo os estoy enseñando ahora, son muy baratos, ¿vale? Y para prender os sirven exactamente igual. Fijaros que tienen la punta tipo pincel, ¿vale? Pero es muchísimo más gruesa, lo voy a poner aquí al lado el otro, que este. Entonces, ¿qué sucede? Que este rotulador es más fácil de manejar al principio que este otro, ¿por qué? Porque con este puedes escribir más pequeñito y con este, por el tipo de trazo que hace falta hacer, tiene que ser muchísimo más grueso. Fijaros, voy a escribir aquí, hola, simplemente... Veis que necesito que sea muchísimo más grande las letras que dibujo para que se lean igual, porque la punta de este pincel es mucho más gruesa, ¿vale? Entonces, para empezar, yo os aconsejo con punta finita, ¿vale? Y bueno, de rotulador con punta tipo pincel vais a encontrar un montón por el mercado, ¿vale? También tenéis esto, por ejemplo, que es metálico. Tenéis absolutamente de todo, ¿vale? Pero ya os digo que para empezar, podríais empezar simplemente con un lápiz. Porque de lo que se trata es de saber cuándo tenéis que apretar y cuándo tenéis que dejar que el lápiz 0 sea más fino. Fijaros como con un lápiz, voy a crear ese efecto de lettering sin que haya utilizado en ningún momento un rotul que está hecho para dibujar letras con letras. ¿Por qué? Porque al final la herramienta no hace el artista, ¿vale? Si sabéis utilizar las técnicas básicas vais a poder hacer un lettering diferente pero totalmente válido. En el siguiente vídeo que grabe os enseñaré cuáles son esos trazos básicos que son indispensables para poder hacer lettering. Haceros con los materiales, aunque lápiz tenéis en cualquier sitio, ¿vale? Y recordad, el Tombow Ufudenosuke con el que os va a resultar más sencillo al principio, ¿vale? Cualquier tipo de rotulador con punta pincel, ¿vale? Que normalmente estos otros los venden con doble punta, ¿vale? Una punta tipo rotulador normal, la otra tipo pincel, un pincel bastante grueso, la verdad. Y por supuesto, nuestros amigos los lápices. Hola, famos. Creía que no había nadie escuchándome, mira. Tombow Ufudenosuke es la marca. Y el modelo que yo os digo es el Fudenosuke. Y nada, los vais a encontrar en cualquier sitio, ¿vale? Y si no, estos de aquí, que los encontráis de marcas que son buenas como Tombow, pero son más caras. Pero tenéis otros rotuladores, con que digáis en la papelería que queréis un rotulador tipo pincel. Y los hay muy económicos, ¿vale? A lo mejor 10, 12 rotuladores como estos de diferentes colores, ¿vale? Este, por ejemplo, es otro igual, pero en azul. Los tengo de un montón de colores. Igual los podéis encontrar por 12 euros, ¿vale? Entonces, bueno, al principio da igual el rotulador. Lo importante es que os hagáis con esa nueva herramienta, ¿vale? Y con la teoría básica o las dinámicas básicas que nos hacen falta para realizar todos estos trazados, ¿vale? Entonces, mañana me vuelvo a conectar y os explicaré los trazos básicos, ¿vale? Que expliqué el otro día. Que vais a ver como son 7, 8 trazos básicos. Y con esos 7, 8 trazados básicos vais a poder hacer un montón de letras bonitas y de dibujarlas. Pues nada, hasta aquí el directo de hoy. Un directo cortito, pero que espero que os sirva. ¿Vale? Esta semana, además, bueno, haré otro directo un poquito más largo con otro tipo de técnica. Pero, de momento, lo que quiero es que os quede claro cuáles son los materiales que yo utilizo. Y que veáis como son súper sencillos de utilizar. Que al final es cuestión de ganas y de querer dibujar letras bonitas, ¿vale? Recordad, esto lo he hecho con lápiz simplemente. Pues nada, hasta aquí por hoy. Y nos vemos mañana. En el que os voy a volver a explicar esos trazados básicos. Venga, chao. Hasta luego. Que tengáis un feliz día. Hasta mañana, chicos. Qué alegría verte por ahí, Diana. ¡Venga, chao! Gracias por ver el video